¿Cómo están? Bueno, una mañana gris, pero le vamos a poner color. Vamos a hablar de medicina yurveda. Vamos a hacerlo con la doctora Pilar de Prado. Ella además es profesora de yoga, es doctora en medicina. Pero tiene un posgrado en este tema, que le hemos hablado muchas veces. Y estos días, hace medio gris, nos dan ganas de comer cualquier cosa. Vamos a hablar de la digestión. ¿Cómo digerimos? Mira, es muy lindo el enfoque que da la yurveda. La yurveda tiene muchas ramas. Vamos a enfocar hoy en la parte digestiva. El enfoque o la importancia que le da la yurveda a la parte digestiva. A lagni, que dice la yurveda. La yurveda dice, tu cuerpo es tan joven como lo es tu proceso digestivo o tu fuego digestivo. El proceso digestivo está dado por cómo digerimos en el estómago, cómo absorbemos los nutrientes y cómo eliminamos los nutrientes. Y eso tiene que ver con lo que comemos, con el estado interno, digamos, de las sustancias, de las enzimas, del sistema endócrino, del sistema inmunológico. Y nuestra capacidad de eliminar las toxinas que vienen de esos alimentos. Ahora, Pilar, no es solamente el alimento en sí, lo que comemos, que ya es importante elegir qué comemos, que sea un alimento y no que sea un comestible. Pero también la emoción. ¿Cómo lo comemos? ¿En qué condiciones? Sí, bueno, la yurveda dice, alimento es todo lo que entra por los sentidos. O sea, que no es solo lo que hoy comemos como comida, sino también lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que oímos. Es muy interesante lo que decía Swami Shivananda, que fue un médico ayurvédico de 1800. Él decía que nuestro cerebro está como está nuestro colon. Nuestro cerebro es tan feliz, o nosotros somos tan felices como lo está nuestro colon. Y eso hoy por hoy, en la medicina moderna, está muy trabajado, digamos que es de las medicinas más modernas, en todo lo que es el concepto de probiota o microbiota. Está muy estudiado últimamente todo lo que es el concepto de cómo está colonizado nuestro intestino, por un montón de microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, que son saludables para nuestro intestino, y que es importante mantenerlos saludables para que el resto del sistema esté bien. Se habla mucho, es una palabra que parece moderna. Se habla mucho. Y está bueno que explique que convivimos con un montón de bacterias que son parte nuestra, que hacen ese trabajo, y que tienen que estar en equilibrio. ¿Y cómo hacemos para que eso esté equilibrado y funcione? Bueno, la yurveda no decía probiota, pero decía que el colon tiene que estar en equilibrio, o sea que no tiene que acumular ama, decía la yurveda. El colon es uno de los principales asientos de ama o toxinas, y tenemos que estar muy atentos en que no se acumulen toxinas para que esté en equilibrio. Cuando la yurveda habla de toxinas o ama, estamos hablando en la medicina moderna de una desregulación de esa probiota, que lo que genera en realidad es un estado inflamatorio del colon. El famoso colon irritable que está también como... El famoso colon irritable es una desregulación de esa probiota, o un estado inflamatorio del colon, que en realidad vos lo mirás al colon y no tiene ninguna patología específica, pero hay un estado inflamatorio de la membrana, que hace que se empiecen a filtrar un montón de sustancias del aparato digestivo hacia el torrente sanguíneo, que eso le ayudaría a ser toxinas, y eso hace que sustancias que no tienen que pasar pasen, y nuestro sistema inmunológico empieza a reaccionar, generando respuestas inflamatorias que en más o en menos que no tendrían que estar. Muchas veces esa es la fuente o el origen de enfermedades autoinmunes, o mismo del cáncer tiene también una pata muy importante ahí. Entonces cuando el intestino se empieza a inflamar, la yurveda decía, es una de las primeras etapas de la enfermedad. Primero se acumulan toxinas en el colon, o en el aparato digestivo en general. Después las toxinas migran, decía la yurveda, hacia otros órganos. Y recién ahí aparece la enfermedad como nosotros la conocemos en Occidente. Pero ya tenemos varias etapas previas que suceden en el aparato digestivo que nosotros no las consideramos como médicos convencionales, como una enfermedad. Lo vemos cuando ya se manifiesta una patología, por ejemplo. Lo vemos cuando ya se manifiesta que para la yurveda es la cuarta etapa de la enfermedad. Las otras tres etapas pasan en el colon. Y que es esto que estamos viendo nosotros ahora en la medicina moderna, que es la desregulación de la microbiota. Ahora, están hablando de esto hace miles de años. Miles de años, con otros nombres. Pero está bueno que lo podemos ver hoy en forma científica, con nombres también. Claro. ¿Cómo podemos hacer para que no se desregule? Que eso es importante. Bien, súper. Porque también decimos, tenemos colon irritable, entonces ahora... Antes en mi época decía, bueno, está loco, que vaya al psicólogo. O que haga yoga, que respire profundo. No, tenemos un estado proinflamatorio. Y esa es la base, o sea, estamos hablando de que tenemos en las manos la posibilidad de cambiarle el destino de repente de la salud de la persona. Ahora, no solamente es el estado inflamatorio o lo que comemos o sentirnos mal, sentirnos hinchados o cansados. Es mucho más. Es mucho más. Porque es el segundo cerebro, ¿verdad? Y podrías explicar un poco cómo funciona de arriba abajo esa conexión que tenemos permanente. Sí, es muy importante dos cosas. ¿Cómo se desregula y por qué es importante que eso esté regulado? ¿Cómo se desregula el colon? Vamos a hablar del colon más específicamente. Con las sustancias refinadas, con lo que comemos, y básicamente con el estrés. Son las dos grandes causas. O sea, que el ultraprocesado con el estrés es un combo espantoso. Es un combo negativo. Pero si comemos muy bien y estamos estresados, también hay sustancias que generan inflamación en el colon. ¿Por qué el colon es tan importante? ¿Y por qué Suami Shivananda decía, cómo está el colon, está tu cerebro? ¿O tu cerebro va a ser tan feliz como esté tu colon? Porque en el colon se sabe que están el 70% de las células del sistema inmunológico. Gran porcentaje de las neuronas. Bueno, un montón de bacterias, virus y hongos saludables. Y es donde se produce el proceso de purificación del cuerpo. Claro, que se tiene que quedar ahí, porque cuando se rompen las paredes, todo eso sale al torrente sanguíneo. Todo eso sale al torrente sanguíneo. Y todo lo que pasa en el colon es sensado por el cerebro, por todo lo que llamamos la vía psico-neuro-inmuno-endócrina. O sea que si hay alteraciones en colon, va a haber alteraciones en la parte inmunológica, en la parte neurológica y en la parte endócrina, que por diferentes vías, sanguínea, linfática o nerviosa, van a ser sensadas por el cerebro y el cerebro las va a captar. Pilar, acá empezamos como por el final del cuento, que es lo que nos pasa. ¿Qué hay que hacer antes? Hay que saber cómo comer, qué dos ya tenemos, investigar un poquito más para hacer la parte preventiva y no llegar a este punto. Sí, lo primero que tenemos que hacer es estar atentos, como dice la ayurveda, a estas primeras etapas de la enfermedad. Entonces, más allá de ver qué biotipo soy en ayurveda, cuál es la alimentación mejor para mí, el evitar productos refinados, harina blanca, azúcar blanca, bebidas cola, colorantes, conservantes, comer en forma regular. Respetar la luz, respetar el sol. Lo que hablamos la otra vez, respetar los ciclos circadianos. Ya eso va a hacer que el colon esté menos inflamado. Buenísimo, porque eso se trata de poder empezar a aplicar toda esta información que tenemos en nuestra vida y comprobar que el cuerpo te responde, se entiende mejor. Y estar muy atento a lo que nosotros decimos, estos síntomas que estoy un poquito hinchado, tengo un poquito de gases, estoy con estreñimiento, estoy con diarrea, no dejarlos pasar. Y no solo alcanza, porque yo veo muchos pacientes hoy que consumen probióticos. Ahora te dan probióticos. Entonces, bueno, como el colon está en la microbiota, probióticos. Pero si consumimos probióticos y no cambiamos la dieta... De nada, cielo. Yo ayer vi un paciente, está con un colon irritable. Probióticos, pero desayuna Coca-Cola, almuerza Coca-Cola. No. Entonces, el probiótico no sirve nada, porque el estado inflamatorio sigue estando. Bien. Quedó clarísimo y la verdad que es un lujo tenerte, porque decíamos que el tiempo a veces cuando está medio así, medio gris, te dan ganas de comer cualquier cosa. Y eso tiene que ver con el desequilibrio. Si vos estás bien, comes bien y sos feliz. Eso. Y hay una frase para cerrar. Dale. Somos lo que comemos y comemos lo que somos. Buenísimo. Entonces, hay que mejorar la alimentación, pero entender que no es tan sencillo. Porque como comemos lo que somos, también hay que mejorar en general lo que somos o mejorarnos a nosotros mismos para poder comer mejor. De eso se trata, Pilar. De eso se trata. Pilar de Prado, un lujo tenerla. Muchas gracias por invitarme. Vamos a seguir aprendiendo segundo. Seguro para poder seguir aprendiendo e incorporar toda esta data que nos das. Perfecto. Muchas gracias. A vos. Nos vamos a hablar de filtros de agua, de agua pura en DvG. DvG. Gracias. ¡Gracias!